¡Hola a todos nuestros mini chefs de manjar! ¿Cómo están? Hoy les tengo a una invitada súper especial. ¡Hola Constanza! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta de estar en nuestra cocina? Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Sí? ¿Y eres toda una experta? No. ¿No? Pero hoy va a aprender con nosotros. Yo soy Daniela, ella es Constanza y vamos a cocinar una deliciosa receta de pretzels. Ustedes pueden escoger cómo hacerlos, si en la figura normal de los pretzels o si con esta masa quieren hacer pretzels en forma de número o de letras, puedes escribir tu nombre, puedes escribir el mío, puedes hacer lo que tú quieras. Así que acompáñenme que va a estar súper divertido. Bueno, recuerden que los ingredientes los tienen ahí en su pantalla, ¿sale? Si quieren tomar nota poco a poco de lo que necesitan, pueden ponerle pausa al video y entonces echar ojo exactamente de lo que van a necesitar para ya tener todo a la mano. En primer lugar, vamos a utilizar levadura en polka. Esta levadura es marca Tradipan y para lo que sirve la levadura es para que nuestros pretzels vayan a esponjar y crezcan. Muy pa'l, ¿sale? Constanza me va a ayudar a poner en este recipiente, en este bowl, agua caliente. Sí, ya está todo medido con las mismas medidas que ustedes tienen en su pantalla y con mucho cuidado porque está caliente, Constanza me va a ayudar a mezclarlo aquí, ¿ok? Muy bien. Con ayuda de este batidor miniatura, ayúdame a mezclarlo y que se incorpore todo súper bien. ¿Cómo van en casa? ¿Ya están empezando a cocinar con nosotros? Aquí tenemos azúcar y la vamos a mezclar. Esto para lo que ayuda es a activar mi levadura para que entonces pueda crecer nuestro pan, ¿sale? Una vez que esto ya está muy bien incorporado y todo mezclado, que es una mezcla como color, no sé, como café con leche. ¿La viste, Constanza? Como una leche. Exacto, como una leche. Vamos a poner un poquito de sal. Todo con las medidas que tienen en pantalla. A esta mezcla le vamos a agregar una cucharada de aceite vegetal. Igual, Constanza va a seguir incorporando todos nuestros ingredientes y poco a poquito vamos a poner nuestra harina, ¿ok? Con ayuda de unas tazas de medir, voy a ir poniendo poco a poquito la harina. Y no la voy a poner toda de un golpe porque lo que quiero es medir cuánta harina necesita mi receta. A veces no llega a necesitar las medidas completas. Entonces, Constanza, a lo que me va a ayudar es a que yo voy a seguir moviendo y tú vas a ir poniendo poco a poquito la harina. ¿Cómo ves? Muy bien. Toda, 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 toda. Excelente. Vamos a ir mezclando. Y ahora pones la que sigue. Ahorita todavía está muy aguado. Con ayuda de nuestro batidor de globo vamos a empezar a mezclar. Primero va a tomar un color como de, este, bueno, una consistencia como de masa de hot cake. Y después va a irse poniendo un poquito más densa. Poco a poquito. Vamos a mezclar. ¿Ya viste, Constanza? ¿Cómo va quedando? Fíjense. Fíjense. Exacto. Hasta que vayamos agregando toda la harina que necesitamos para que nuestra masa quede como la de una galleta o como la de un, pues un pan. ¿Sale? Que podamos manejar muy bien con las manos. Un poquito más. A ver, otro poco, mi amor. Y lo que vamos a hacer es ya soltar nuestro batidor de globo. Porque en este punto, que es súper normal, se pega todo. ¿Ya viste? Por la levadura. Entonces vamos a meter manos. Y ahora ya viene la parte divertida de ensuciarnos todas. ¿Sale? A ver, Constanza. Vamos a ir poniendo harina en nuestra mesa de trabajo y con ayuda de una palita como esta, vamos a incorporar la masa de nuestros pretzels. Hasta que ya huele a pretzels, ¿tú crees? Tienes muy buen olfato, Constanza. A ver, fíjense. Mi mano está como pegajosa, ¿verdad? No sé, se siente como un chicle gigante. Pero poco a poco, conforme vayamos incorporando la harina, para Constanza va a ser más fácil moverla, separarla de sus dedos y poderla manipular. Ahora, trata de irte quitando todo de tus manos para que no desperdiciemos nada de la masa. Y yo te voy a ayudar a incorporarla para que tú ya no batajes. Muy bien, entonces, fíjense chicos, en casa lo que van a hacer. Van a ir incorporando su masa hasta que quede más manejable. Y vamos a ir poniendo la harina necesaria hasta que ya no se nos pegue en las manos. Entonces, mira, como poco a poco lo podemos sacar de nuestras manos. Y listo. Y así vamos a ir incorporando. Bueno, pues Constanza y yo lo que hicimos fue amasar y amasar y amasar y cansarnos amasando, ¿verdad? Más o menos por 4 o 5 minutos, hasta que vean la consistencia de mi masa. Es una masa elástica. Esto lo hace posible la levadura, que es el ingrediente secreto de hoy. Y eso hace que nosotros podamos jugar muchísimo con nuestra masa y vean qué elástica se vuelve. Como playbook. Y podemos hacer todas las figuras que queramos. Constanza hoy escogió hacer letras. Pero, para mí es muy importante enseñarles cómo se podría hacer un pretzel normal, si es que le queremos dar la forma de siempre. Con una viborita larga, 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 elástica de nuestra masa, lo que voy a hacer es una especie de cuerda, como una U. Ya que tengo la U, voy a cruzar y hacer esto. Y luego cierro. Y entonces ahí se vuelve la forma de mi pretzel. ¿Ok? Pero, Constanza hoy lo que quiere es jugar con esta masa y formar letras. Entonces ahorita nos va a enseñar cómo queda. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Bueno, Constanza y yo estiramos nuestras ligas de pretzel, acomodamos en la figura que Constanza quería. Y fíjense lo que ella hizo iniciales de nombres que para ella son importantes. Y ahora los vamos a barnizar. Entonces, ¿cómo barnizamos? Siempre que hagamos panadería o repostería, generalmente usamos un huevo. Constanza lo va a cortar. Lo voy a poner en este bowl. Y, muchas gracias, Constanza, por favor mezcla el huevo aquí. Y con lo que va quedando en tu palita o con tu pincel, me vas a hacer favor de ponerle una capa delgadita a nuestros pretzels para después que el azúcar con canela con la que le vamos a dar el toque final pueda pegarse y brillen padrísimo. Dale. ¿Lista? A ver, entonces. Tu dinero es perfecto. Está perfecto. Entonces, Constanza, que es súper hábil para la cocina, va a barnizar nuestros pretzels. Les voy a poner una capita delgada. Recuerden que entre más grande sea la figura que hacemos, más cuidado tenemos que tener a la hora de retirarlo de la charola porque se pueden romper. Es un riesgo que siempre tomamos. Muy bien. Y yo, mientras Constanza va poniendo el barniz, yo voy a ir poniendo un poquito de mezcla de azúcar con canela. Y así lo vamos a hacer hasta terminar con nuestras cuatro letras. Y se va a ir al horno por más o menos unos 10 minutos hasta que doren. Y ahorita les vamos a enseñar el resultado final. Chicos, recuerden seguir cocinando emociones con nosotros en Manjar. Estén muy pendientes de los próximos cursos, de nuestros próximos chairs invitados. Y les mandamos un beso con todo nuestro cariño. ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano!